No dejes que te atrape a ti Huye de esta ilusión Cuando una pesadilla te atrapa la maldad Te cubre con su manto negro y te arrastra sin parar No dejes que te atrape a ti Huye de esta ilusión Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Y es tan frío si es sudor que te llega a recorrer Todo el cuerpo mientras duermes, mientras piensas en volver Escúchalo Lo irás llegar Lo irás a intentar a engañar Sientes que tu alma vuelve a visitar Esa cama que dejaste anoche sin avisar Escúchalo Lo irás a llegar Lo irás a intentar a engañar Despiértate, olvídalo Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión No, no es verdad Todo es un sueño Pero es real Dímelo tú Reina del mal Cuando voy Yo, yo voy a despertar Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo 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 Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Todo fue una ilusión Despiértate, olvídalo Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Despiértate, olvídalo Aquello nunca sucedió Despiértate, olvídalo